¿Pero no debería parar de hacer películas y hacer algo que counta, como ayudar a las personas o a ser un misionero? Que llega a Nueva York para pasar un fin de semana inolvidable. Pero las cosas no sucederán como ellos pensaban. Hoy les traigo algunas películas de Woody Allen para que puedan ver este fin de semana. Jonathan Reismayers y Scarlett Johansson protagonizan la primera de las únicas tres películas que Woody Allen filmó en Gran Bretaña. Match Point. Un joven tenista profesional retirado encuentra trabajo como profesor de tenis en un club frecuentado por familias de mucho dinero en Gran Bretaña. Allí se hace amigo de la persona que lo introduce en el mundo de estas familias y enseguida se pone de novio con su hermana, con quien empieza a vivir toda una vida de lujos. También conoce a la ex novia de su amigo, con quien empieza, casi al mismo tiempo, un romance brutal el cual lleva a un desenlace inesperado y mortal. La película estuvo nominada a cuatro globos de oro y un premio Oscar, pero no logró ganar ninguno. O sea, lo que te preocupa. Escrita y dirigida por Woody Allen, llega esta genial comedia de fantasía llamada Medianoche en París. Por supuesto, esta historia transcurre en París y cuenta las altas y bajas de una familia en viaje de trabajo, así como de la pareja protagonista. Gil Pender es un exitoso pero también desilusionado guionista de Hollywood y su prometida Inés. Ellos se encuentran de vacaciones en esta ciudad y en la película podemos ver las diferentes experiencias vividas ahí y cómo algunas personas les harán dar un giro por completo a sus vidas. La película ganó el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Guión Original y fue la más taquillera del director en Estados Unidos. Estoy en una situación muy perplexa. Dirigida y también protagonizada por Woody Allen, llega la genial Manhattan. Isaac Davis, quien pasa la edad de los 40 años, es escritor de chistes para algunos shows televisivos. Luego de dos fracasos matrimoniales, empieza una relación con una joven de 17 años, pero a su vez se enamora de la amante de su mejor amigo. Su última esposa tiene ahora una relación de pareja con una mujer y está a punto de publicar un libro con todo tipo de detalles sobre la vida sexual de Isaac. La película tuvo dos nominaciones a los Oscar, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guión Original, así como también estuvo nominada al Globo de Oro como Mejor Película de Drama, pero no ganó ninguno. Cate Blanchett y uno de los mejores papeles de su vida, Blue Jasmine. Esta cinta relata la historia de Jasmine, una mujer en bancarrota tras el suicidio de su marido, quien era un financiero adinerado que había obtenido su fortuna de manera durosa. Completamente destruida, Jasmine debe dejar atrás su lujosa vida en Nueva York para mudarse a San Francisco a vivir con su hermana Ginger. Allí deberá repensar su estilo de vida y rearmarse en constante juego con un pasado que la agobia. Para el papel de Jasmine se había pensado en Nicole Kidman y Uma Thurman. Finalmente Cate Blanchett se quedó con el papel, el cual le dio su Oscar como Mejor Actriz. Una de las películas más célebres del director sin dudas es Annie Hall. Esta comedia romántica es protagonizada por Diane Keaton y por el propio Woody Allen. Este guión ha sido imitado y homenajeado a lo largo de los años. El cineasta se da el lujo de romper la cuarta pared. Sus personajes le hablan directamente a la cámara. Se dice que la historia habla de la ruptura entre Allen y Keaton, quienes fueron pareja en la vida real. La cinta ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Actriz Principal para Diane Keaton en el año 1978. Estas son algunas de las películas clásicas dirigidas por Woody Allen que pueden encontrar y ver en servicios de streaming. Yo soy Ronald Funk y nos vemos la próxima semana con más clásicos en streaming.